Bueno, lo que hacemos es dar un trámite sancionatorio en los casos en que hay incumplimientos, sin perjuicio de ello, tiene derecho el usuario, eventualmente, en situaciones excepcionales de no prestación del servicio, a que se los exima del pago de la tarifa. Esto, creo yo, que tiene fuente exclusivamente en lo que es el sentido común. Si yo pago por una tarifa que involucra la prestación de un servicio público esencial, de calidad, y no tengo ni el servicio, ya no solamente la calidad, indudablemente que en el análisis de la situación en particular puede eximirse. En lo que se refiere a lo que es la mala prestación, es decir, la mala calidad, también eventualmente autoriza a algún tipo de disminución, de mengua, en lo que es la imposición del pago de la tarifa. Ahora bien, uno entiende que hay situaciones de estructura que no han garantizado inversiones durante los últimos años y que una empresa como Agua del Norte está castigada por esa recurrente situación de sacrificio de lo que era el plan de obras o de inversiones. No obstante ello, el usuario sigue pagando. Así que nosotros, ante pedidos extraordinarios, como lo que ha ocurrido en Rosario de Lerma, vamos a resolver el día de mañana contemplando estas situaciones, por supuesto, previo a haber dado una vista a la empresa. Acá se respeta el debido proceso, la defensa, pero ciertamente que hay situaciones que no tienen justificativo en ninguna de las instancias. Rosario de Lerma ha tenido en algunos días cortes de hasta 22 horas y media. ha tenido baja depresión que involucra casi corte durante muchas horas, como también ha tenido turbiedad durante 420 horas continuas, es decir, casi 18 días, con agua que por el solo aspecto ya no es potable. O sea, el cuerpo de una persona rechaza tener un agua que no tenga el color cristalino normal. Así que superando todas estas situaciones, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, imponer a la empresa que cumpla el servicio como corresponde, así lo manda la ley, pero por otro lado, en determinadas situaciones se puede eximir.